Estamos aquí para conectar. Amor, tiempo y muerte. Estas tres cosas conectan a todos los seres humanos. Anhelamos amor. Deseamos tener más tiempo. Y tememos a la muerte. ¿Has perdido a un hijo, Howard? Howard es un hombre brillante, creativo y carismático que amaba la vida. Ahora la odia. Intento hablar con él, intento llegar a él y no está ahí, le echo de menos. Escribe cartas. ¿A quién? Howard no escribe cartas a personas, se las escribe a cosas, al tiempo, al amor, a la muerte. Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos. No, es una especie de terapia. ¿A quién le ha escrito esa carta? Se la ha escrito a la muerte. Encantada. Un placer, estoy segura. No. La gente le escribe cartas al universo continuamente, a la mayoría no le contestan personalmente, a ti en cambio sí. No quiero esto. Soy el tiempo. Soy un regalo y tú lo estás desperdiciando. Creerás que estoy loco, pero tengo conversaciones. Yo soy el amor. No intentes vivir sin mí, Howard. Te veía reflejada en sus ojos cuando me llamaba Papá. ¡Y me has traicionado! Yo soy la razón de todo. Si puedes aceptarlo, a lo mejor consigues volver a vivir. Bucea en el cosmos en busca de respuestas. Hay mucho más en juego de lo que puedas llegar a entender. Se te ha otorgado un don. Una profunda conexión con todo. La belleza oculta.